Mamá, toma una copa y brindemos por nuestra felicidad. ¿Brindar hasta ahora, Javier, Javier? ¿Acaso te has comprometido formalmente con esa bailarina exótica que tienes como amante? ¿De quién hablas, mamá de Isadora? Sí, Javier, Javier, de eso. Jamás permitiré que te cases con una meretriz de cuarta que baila en tuburios de mala muerte. No, mamá, no te preocupes. Isadora ya dejó esa vida. Me engañó con un sacerdote. Y ahora se aprende los hábitos. ¿Los hábitos de monja, Javier, Javier? No, mamá, los hábitos del cura. Es un señor que se dedica a la mala vida. Entonces, ¿por qué quieres que brindemos, hijo mío? Mamá, porque al fin es un hecho. La herencia de papá nos pertenece. ¿Qué esas tenemos, hermanito mío, así, que celebrando con mamá? Hermana, yo... No, 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 hermano, nada de nada. Sé muy bien que tú y los rumores esos de que soy la hija ilegítima de papá lo tienen muy, muy bueno conmigo. No, hermana, no, no es así. Yo pasé por tu casa para, para invitarte, pero... Pero el jardinero me dijo que... Que estabas en un crucero. Y yo supuse... Que andabas por esos mares, bañándote en playas exóticas. Pues supusiste muy mal, hermano mío, porque estaba en un crucero. Pero de ferrocarriles, porque el carro se le ponchó. Y tuve que llamar a la grúa. Así que parece que entendiste muy mal a tu jardinero. Jardinero tuvo en gracia. Que yo sepa, tú no tienes jardinero, porque tú vives en un edificio de 38 pisos. Ni siquiera tienes balcón. Es cierto, mamá. No tengo balcón, ni tengo jardinero, ni tengo casa. Pero pensé que quizás podía comprarme una con la herencia de papá y sembrar los lirios y regarlos y contratar a un jardinero. Pero parece... Parece que me quieren dejar fuera. No, hermana, no. Sí. La herencia de papá te pertenece a ti tanto como a nosotros. Gracias por ayudarme a parar. Mamá, busca una copa para brindar con nuestra hermana. Sí. Gracias. ¡No! ¡No tan rápido, jovencito! Me temo que no van a poder cobrar la herencia de don Ladislao hasta dentro de unos cuantos años. ¿Eso por qué, señor? ¿Eso por qué? ¿Por qué dice eso, abogado del ano alegre? Porque don Ladislao del Monte y Jolgorio está vivo. ¡Ah! ¡Eh! ¡Vivo! ¡Ah! ¡Vivo, mi padre! ¡No puede ser! ¡No! Ladislao está muerto, muerto y enterrado. Es cierto. Yo mismo me encargué de que lo enterraran donde él quería. Pues los engañó a todos. Don Ladislao está vivo y disfrutando en una isla exótica. ¡Con su amante! ¡No lo creo, abogado! Eso es una patralla. Es una burda. Mentira. ¡Embustes! ¿Qué necesita? ¡Necesito pruebas! ¡Enséñanos pruebas! ¿Nuevas? Muy bien. ¿Les sirven estas fotos? ¡Oh, Dios mío! Mamá, no es la traga espada del circo. No es la que le quitó la virginidad a Javier Javier en la jaula de los tigres amaestrados. Ella misma es que se tiró una foto con su padre ayer y la subió a su página de Facebook. ¡Maldita cirquera! Siempre sospeché que el padre de ustedes me engañaba con ella. Pero, pero si papá está vivo, ¿quién está en su tumba? ¡Luis, el mayordomo! ¡Mamá, por favor! ¡Vas a perder el juicio! ¡No, no, 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 no! El juicio lo voy a perder yo, que ahora no me van a pagar ni podré cobrar el caso. Precisamente lo que quiero decir es eso. Que Luis, el mayordomo, sabía perfectamente todos los rejuegos de tu padre, hija. Mamá, entonces manda a llamar a Luis, el mayordomo, que tiene muchas cosas que explicar a ti. ¡No! ¡Aquí estoy! Sabía que en algún momento tendría que decirles toda la verdad. Habla, Luis, de la verdad. Cuando don Navislau se puso grave, me di forzado a llamar a Feliciana, la enfermera, para que le aplicara un supositorio para el corazón. ¡Es cierto! ¡Casi lo perdemos! ¿A quién? ¿A mi padre, Feliciana? No, al supositorio, porque me puse tan nerviosa, tan nerviosa que después no sabía dónde la había metido. Feliciana, por favor, deja los comentarios sueces y ve al grano. ¿Al grano? Sí. Ah, recuerdo que a don Ladislado le estaba saliendo un grano en el centro de la espalda que era bastante sospechoso. De hecho, le comenté a Luis que ese grano podía provocarle un paro. Pero al final, el grano fue una treta de Feliciana. ¿Una treta? ¿Tan grandes? ¡Sí, abogado! Porque Feliciana se puso de acuerdo con su padre para fingir su muerte. Y yo me vi obligado a seguirles la corriente. ¡Lo juro! Yo convencí al doctor Angulo para que certificara su muerte y le aplicamos una dosis de calmante tan fuerte al señor Ladislao que durmió todo el velorio y todo el funeral. Ah, entonces ya entiendo. Luis, el mayordomo, fue al cementerio, desenterró a papá y papá se escapó con la trabajadora del circo para las playas exóticas del Caribe. ¡No! ¡Claro que sí! ¡No! Su padre se escapó por el fondo falso del ataúd y se fue a gatas por la catacumba que pasa por debajo del cementerio. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! El mismo truco que hacía conmigo. Me metí en la caja de madera y me picaba con el serrucho por la mitad. Sí, mamá, pero lo que no entiendo es por qué Feliciana se prestó para la farsa de papá. ¿Por qué? ¡Javier, Javier! Lo hice para que mi madre pudiera escaparse con el amor de su vida. ¿Pero quién es tu madre, Feliciana? ¿Quién es tu madre? Es la verdadera madre de Feliciana. ¡Ay! ¡Me va a dar un yello! ¡Papá! Perdón, hija. ¿Echo es mi vida? Me las van a pagar, hija. Digo que me las van a pegar. Digo, a pagar. No has entendido absolutamente nada. Tampoco hemos entendido nosotros. No entendió mal tapita por qué dije que el Guille Vilar hacía colorama. Pero así. Son los errores de la televisión en vivo. Si usted se lo dispara por Univisión, lo ve en Telemundo y... ¿Te lo prestaste por lo de Univisión? Ah, ok. ¿Se vengará o no se vengará? Es ahí el dilema. Es ahí el dilema. ¿Venganza o no venganza? Venganza. Así le dijo el ganso a la ganza. Venganza. 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 Un lugar para olvidar las penas. Dejar los problemas. Venganza. Pasarla bien.